Yo les agradezco mucho el día de hoy, este lunes con mucha energía que vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, si tienen por ahí la presentación vamos a iniciar. Y bueno, básicamente lo que voy a tratar el día de hoy y respecto a todas estas modificaciones que se han venido realizando en materia de salud mental, es acerca del carácter prioritario de la salud mental y las adicciones en nuestro país. La que sigue, por favor. Quiero iniciar mencionando que es muy importante que todos recordemos que la salud no es nada más la ausencia de enfermedad, la salud además es el estado de completo bienestar físico, mental y social y en este sentido somos seres biopsicosociales, es decir, que todo lo que hagamos va a tener un componente biológico, uno mental y uno social. Y muy en particular, la que sigue, por favor, en la esfera mental es que tenemos que tener claro qué significa tener salud mental, porque muchas veces pensamos que esto significa nada más pues que ir al psicólogo o ir al psiquiatra y hay un estigma para decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, no, pues no estoy loco o eso es nada más para las personas que tienen esquizofrenia, no, pues simplemente cada uno de nosotros como adultos, como mexicanos, somos responsables de nuestra salud mental y de nuestra salud en general. Es importante saber que existen servicios que nos pueden apoyar para mejorar nuestra salud en general, pero muy en particular y en torno a la salud mental, hay cuatro componentes que tenemos que tener claros. El primero es que tenemos salud mental cuando desarrollamos nuestras propias habilidades. El segundo componente es cuando podemos enfrentar el estrés cotidiano del día a día. Siempre va a haber crisis, eso sabemos que es una realidad como parte de la vida, pero qué tanto estamos preparados para poder enfrentar estas crisis de todos los días. El tercer componente implica que trabajamos para ser productivos, no solamente a nivel económico, sino también en otras áreas de nuestra vida. Recordemos que no solamente el tener, digamos que un recurso para poder subsistir, implica el ser productivos, también podemos ser productivos en nuestra área familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida laboral, en nuestra vida académica, en nuestra vida del vecindario, en nuestra vida social. Y el cuarto componente que nos lleva a esto que les mencionaba, que es el tener salud mental, implica que podemos contribuir con nuestra comunidad. Si alguno de estos cuatro componentes está faltando en nuestra vida, quiere decir que no tenemos salud mental y por lo tanto, no tenemos salud. En este sentido, cuando nosotros pensamos en estas tres áreas, estas tres esferas de nuestra vida, la biológica, la mental y la social, tenemos que recordar que hay factores de riesgo y factores protectores en las tres esferas. Por lo tanto, cuando estamos en una crisis, debemos recordar que tenemos factores protectores que nos ayudan. Por ejemplo, si nosotros padecemos una gastroenteritis, nos enfermamos del estómago y nos sentimos muy mal, ¿qué es lo que ocurre? Que principalmente los síntomas van a estar dentro de la esfera física o biológica, vamos a tener síntomas médicos, náusea, vamos a tener retortijones, vamos a tener molestia intestinal, etcétera. Pero además también mentalmente vamos a sentir miedo de salir, vamos a estar un poco tristes o un poco decaídos y esto se va a ver reflejado en la esfera social con aislamiento, con irritabilidad, con no querer hablar con nadie, con no tener ganas de hacer muchas cosas. Por eso es que tenemos que recordar una vez más que hay, sí, factores de riesgo en las tres esferas que nos van a hacer entrar en crisis, pero esto es algo cotidiano, pero también hay factores protectores que nos van a hacer salir más rápido y de una mejor manera, mejor librados de esa crisis, de ese momento. La que sigue, por favor. Entonces, México, como otros tantos países, ha estado comprometido desde hace muchos años en trabajar con la salud mental, en pro de la salud mental. Tenemos una serie de documentos y de estándares internacionales en donde México ha firmado y donde México se ha comprometido para implementar estrategias que contribuyan a la salud mental. La que sigue, por favor. También tenemos una serie de documentos nacionales que surgen de estos compromisos internacionales y también internos. Es decir, México ha estado preocupado históricamente por el tema de la salud mental. Ahora todos los mexicanos lo vemos más evidente a partir del COVID, vemos cómo todos somos susceptibles y cómo todos podemos ser vulnerables en mayor o menor grado y sabemos la importancia de la salud mental. Desde 1978, México firmó la Declaración de Alma-Ata. Esta declaración lo que pretende es conformar 10 principios para la atención primaria a la salud integral, en donde todos formemos parte de este equipo que tiene que hacerse cargo de la salud mental. Y todos me refiero no solamente al gobierno o no solamente a las instituciones. Todos como mexicanos somos responsables de ejercer o de ejecutar ciertas acciones para que la salud en general se dé de una manera más integral, se dé a nivel primario y no tengamos que esperar a estar muy deteriorados para poder acceder a estos servicios de salud general. Aquí hay una serie de hitos que implican la Declaración de Alma-Ata y sí se han hecho grandes avances, pero todavía falta trabajar en estos diferentes, digamos que 10 principios que nos establece la Declaración de Alma-Ata. La que sigue, por favor. En este sentido, también tenemos que considerar que la Organización Mundial de la Salud, ya desde hace años, ha dado diferentes recomendaciones, ¿para qué? Para poder cuidar de la salud y en particular de la salud mental. Aquí hay algunas de estas recomendaciones que implican reducir el número de hospitales psiquiátricos, establecer servicios comunitarios de salud mental, crear servicios de salud mental en los hospitales generales, integrar la salud mental a la atención primaria a la salud, de una manera más ecológica, digamos, más cotidiana para toda la gente, crear servicios comunitarios de salud mental no formales, es decir, en casa, en las escuelas, en el barrio, en la colonia, en la cuadra, promover el autocuidado, que también a través de la información, de la psicoeducación, de conceptos básicos que todos podemos adquirir en nuestro entorno y en nuestro contexto más cercano. Por ejemplo, hidratarnos adecuadamente o tratar de comer un poco más sanos, hacer actividad física, desarrollar habilidades para comunicarnos de una manera más asertiva, de una manera más inteligente emocionalmente, y también fomentar la colaboración intersectorial e intrasectorial. Es importante que, de pronto, estos suenan como buenos consejos, y estos suenan como consejos que ya, como les decía, están implícitos en diferentes documentos internacionales y estándares, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y otras declaraciones que se han presentado a nivel mundial. Dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, La que sigue, por favor. En el número tres, que implica todo el tema de la salud, está interesado en que la salud justamente y la salud mental se trabaje desde la salud y no desde la patología. ¿Cuántas veces escuchamos salud mental, psicólogo, psiquiatra, psicoterapia, y pensamos en una enfermedad mental? Esto es un estigma y es una brecha que tenemos de información y de capacitación a todo, toda, toda la población mexicana, y que entre todos por eso tenemos que contrarrestar y que tenemos que contribuir para modificar. En este sentido, cuando nosotros recordamos que todo lo que hacemos va a tener un componente biológico, uno mental y uno social, y que a su vez estos tres componentes de estas tres esferas van a tener un impacto en nuestro ambiente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro día a día, entonces puede ser más fácil que nosotros empecemos a relacionar estos pequeños hábitos que son más sencillos y que podemos ejecutar prácticamente todos en nuestro contexto, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Así pues, cuando nosotros tenemos claro que las problemáticas en las que estamos tienen que ver con que no hemos trabajado en salud mental como debiéramos, sino que hemos estado, digamos que contrarrestando los problemas de salud mental, es decir, la patología mental, es cuándo podemos hacer algo, el cómo, de qué manera yo puedo activarme para ser parte de este equipo y ejecutar algo por mí como adulto, pero también por los niños, y entender que en México tenemos leyes, en México tenemos normativa, que nos explica de una manera muy clara cómo podemos contribuir y cómo podemos modificar estas problemáticas. El hecho de que no conozcamos, por ejemplo, nuestra Constitución y todo el marco jurídico que viene de la mano con el tema de la salud mental, no nos quita la responsabilidad que tenemos de realizarlo, es decir, tenemos que conocer todas estas leyes, todo este marco jurídico, pero también tenemos que cumplirlo y si no lo sabemos, esto no nos va a quitar esa responsabilidad. Así pues, al hacer una revisión exhaustiva de todos nuestros documentos desde la Constitución, vemos que la actual administración ha ligado todo el tema de la salud mental a los diferentes planes y programas de desarrollo en nuestro país. En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo, en su eje central número dos, el bienestar y en sus ejes transversales de inclusión e igualdad sustantiva, así como de combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. También a través del Plan Nacional de Salud, en su objetivo general que pretende hacer efectivo el artículo cuarto de la Constitución para que la gente pueda tener acceso a los servicios de salud y también a través del programa de acción específico para la atención en salud mental y las adicciones. La que sigue, por favor. Tenemos que en México hay diferentes instancias que se encargan del tema de la salud mental y de las adicciones, en particular tres instancias que son las responsables y que son las rectoras de todo este tema de salud mental y adicciones, que son la Comisión Nacional contra las Adicciones, los servicios de atención psiquiátrica y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, que son los entes federales encargados de esta rectoría para poder determinar qué es lo que se tiene que hacer en salud mental. Al día de hoy, más o menos desde hace alrededor de dos años, es que se empezó a ejercer esta rectoría en la salud mental, ¿para qué? Para que podamos tener un orden de cuáles son las actividades y las acciones que tenemos que impulsar para que realmente la población tenga salud mental. Y en primer lugar está el autocuidado. Cuando yo aprendo a autocuidarme en mi casa, en mi entorno más cercano, es que yo voy a poder tener salud mental y voy a evitar tener un problema de salud mental. Después vienen los cuidados informales en la comunidad, por eso es que si no tenemos esta comunicación con nuestra comunidad, con nuestro barrio, nuestra colonia en la cuadra, es muy complicado, si no nos involucramos, es muy complicado, porque es ahí donde tenemos que empezar. ¿Para qué? Para evitar llegar al primer nivel de atención, que si lo requiriéramos, está accesible ya el día de hoy, el primer nivel de atención a nivel de salud mental, se ha capacitado a más de la mitad de todo el personal de primer nivel de atención en todo el país en materia de salud mental. Una guía que se conoce como MHGAP, es la guía para disminuir la brecha de atención en nuestro país y también toda la población tiene que ir conociendo de estos temas poco a poco. En caso de que un problema de salud mental no se pudiera resolver en las clínicas, en el primer nivel, entonces sí se podría entrar al hospital general. actualmente ya se capacitó a la mitad de los estados para que puedan conocer cómo detectar una problemática en salud mental en los hospitales generales y cómo poder determinar el nivel de riesgo para saber si a esa persona la tenemos que internar inmediatamente o si esa persona puede esperar un poquito para realizar una cita e ir a su clínica general. Y esto, cuando nosotros tenemos fortalecidos el primer y el segundo nivel de atención, evitamos ir al hospital psiquiátrico. Cuando nosotros tomamos la administración, encontramos que estaba todo esto al revés, es decir, el recurso, todo el recurso se iba a los hospitales psiquiátricos, a la operatividad de los hospitales psiquiátricos y poco se dejaba para el autocuidado, para el cuidado informal en la comunidad y para el primer nivel de atención. Actualmente ya se hicieron estas modificaciones y se está reforzando primer y segundo nivel, pero también el autocuidado en casa. La que sigue, por favor. Tenemos que, hemos trabajado con las diferentes instancias, los diferentes sectores, el sector salud. De inicio invitamos a las 18 secretarías de Estado para que se interesaran y para que mostraran todos los programas que tenían y que pudiéramos hacer una sinergia con todos los programas de todas las secretarías, a través de esta rectoría de la Secretaría de Salud en materia de salud mental, la que sigue, por favor. Y entonces poder ejercer estas dimensiones de la rectoría, la que sigue y la que sigue, para que la gente pudiera tener acceso a los diferentes temas y servicios de salud mental. Ahora, la que sigue. Ya tenemos en los diferentes sitios web, por ejemplo, en el sitio web de los servicios de atención psiquiátrica, del Consejo Nacional de Salud Mental, de CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adecciones, de INDESOL, los directorios para que ustedes puedan acceder y para que puedan saber qué servicios, la que sigue, por favor, se otorgan en las unidades de salud mental de todo el país, salud mental, adicciones y también violencias. Recordemos que cuando nosotros estamos conscientes de que somos seres biológicos, mentales y sociales, podemos recordar que si hay algún conflicto que a mí me está afectando en mis emociones, en mi tranquilidad, en mi conducta del día a día, esto puede tener un reflejo en la sociedad y esto puede ser que me haga sentirme un poco más irritable. No se justifica que haya violencia, por ejemplo, pero sí es importante que yo recuerde que probablemente si tengo algún problema o me estoy acercando a la patología mental, esto va a hacer que esté más irritable. Y si yo recuerdo que también tengo herramientas y que también tengo factores protectores y los tomo para poder mejorar, esto va a disminuir los problemas que tengo al día a día con mi irritabilidad. También recordemos que los diferentes problemas que presenta nuestro país y en general el mundo, tienen que ver con el consumo de sustancias en gran medida y con el tema de las emociones. Por eso es que las dos principales problemáticas en nuestro país, el consumo de sustancias y el problema del suicidio, tienen que ver con un problema de salud pública, no implica nada más al sector salud, implica a todos los sectores y a toda la población. Y si no trabajamos todos en colaboración, va a ser muy complicado que podamos revertir estas tasas de suicidio, estas tasas de consumo de sustancias, principalmente nuestros jóvenes. Están actualmente quienes se están suicidando son nuestros jóvenes y la tasa más alta es la de los jóvenes varones de entre 20 y 24 años. Por eso tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que recordar que cuando hay un problema de salud pública, hay pasos que tenemos que seguir y un ejemplo de ello es estos que ustedes ven aquí en la pantalla, la evaluación, estar monitoreando qué es lo que pasa, si lo que yo estoy implementando, sí sirve efectivamente. Esto nos permite desarrollar políticas públicas, cuando comprobamos que estas acciones están funcionando, yo puedo desarrollar políticas públicas para que estén inmersas en un marco regulatorio que permita llegar a más personas y para que la población se active y pueda participar. Esto también, a su vez, da lugar a que podamos solicitar una mayor cantidad de recursos para desarrollar, para capacitar, para implementar los programas federales de salud mental y adicciones, y esto, a su vez, va a dar lugar a un mayor acceso. Ahora que se han activado con la pandemia todos los temas de las tecnologías de la información, hemos podido alcanzar a un mayor número de personas trabajadoras del sector salud, pero también a otras personas generales, de la población general, para que puedan vertir sus dudas, para que puedan participar y decir, yo no entiendo esto, ¿cómo le puedo hacer desde mi casa? ¿Cómo puedo llegar a mis hijos para explicarles cuáles son los límites de esta familia y cuáles son los valores y cuáles son las acciones que tenemos que seguir en conjunto? Y también para que los jóvenes puedan tener esta estructura un poco más amigable y un poco más clara de cómo realizar las cosas. La que sigue. También, como les mencionaba, es que cuando nosotros tenemos claro estos componentes de la salud pública, es que podemos trabajar más en la salud y menos en la enfermedad. Es que podemos derribar todos esos mitos respecto a que si vas al psicólogo es porque estás loco o a que si vas al psicólogo es porque estás mal de la cabeza. Cualquier persona, de hecho, hay entrenamientos de alto rendimiento con el psicólogo para poder potenciar nuestras habilidades, para poder estar mejor en la salud, para poder rendir un poco más, para poder tener hábitos más saludables que nos permitan realizar acciones más certeras en nuestro día a día, para que nuestras emociones sean un poco más inteligentes. ¿Y a qué voy con esto? Algunos de los indicadores que nos permiten determinar cuándo ir al psicólogo es cuando quiero mejorar, cuando estoy perdiendo el control de mis emociones, cuando estoy perdiendo el control de mis conductas, es cuando yo puedo ir al psicólogo, cuando tengo que ir a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque las herramientas que estoy utilizando en ese momento, es decir, mis factores protectores de ese momento, no son suficientes o no estoy logrando utilizarlos. Ahora, no siempre es ir al psicólogo, también muchas veces es necesario ir al psiquiatra. Y como cuando nos enfermamos de una gastroenteritis, que sabemos exactamente qué hacer, de inicio tomar un tecito o tomar más agua y si eso no fuera suficiente, pues comprar un medicamento de la farmacia o si no fuera suficiente, ir al doctor, igual pasa con las problemáticas de la salud mental. Si yo tengo ansiedad y no puedo detectar la ansiedad en mí mismo, para poder mejorar, para poder contrarrestarla, pues la ansiedad va a hacer que yo entre en otras problemáticas. Ahí ya me lleva al camino de la patología. Por eso es que desde antes yo tengo que realizar acciones que involucren mi esfera biológica, como hacer ejercicio, como descansar mejor, como aprender a respirar de una manera más adecuada para oxigenarme, hidratarme adecuadamente, entre otras cosas. Y también a nivel de las cuestiones mentales, ¿qué estoy yo pensando, por ejemplo, que la gente piensa de mí o que la gente habla de mí y cómo hago yo para sacarme este pepegrillo, esta conciencia en mi cabeza que me está diciendo de pronto están hablando mal de ti o tú le caes mal o seguramente no lo hiciste muy bien. Es decir, que me está saboteando a mí mismo en mi actuar cotidiano, ¿cómo puedo yo calmar ese diálogo interno? ¿Cómo puedo yo ser más amiga de mi propia mente para que mi mente juegue a mi favor y no en mi contra? Y también, ¿cómo puedo yo calmarme cuando estoy alterado, cuando no es buen momento para tomar las decisiones, cuando estoy demasiado emocional, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacer para tener una comunicación más asertiva, empezar a hablar en primera persona en lugar de decir tú me haces enojar, reconocer que yo me enojo por lo que me dice esa otra persona? No, esa persona me hace enojar porque finalmente no estoy ejerciendo mi adultez y mi responsabilidad para controlar mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. La que sigue, por favor. Tenemos que recordar que hay temas prioritarios en la salud mental porque las estadísticas así lo muestran, como les mencionaba, el tema de la conducta suicida que no implica nada más estar contabilizando los casos de personas que se suicidan o los casos de personas que tienen un intento, sino todo lo que viene atrás de eso, todo lo que no trabajamos antes de estar trabajando con la conducta suicida. Por ejemplo, el tema de las autolesiones que no entran propiamente dentro de la conducta suicida, pero que son señales de alerta que me están diciendo algo tengo que hacer con este chico, con esta chica que se está cortando o que está teniendo conductas autolesivas, conductas peligrosas para sí mismo y no puede detenerse, no puede controlarse, que empiezan a consumir cantidades altas de alcohol. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo como sociedad, como sector, educación, como sector salud, como sector turismo, como sector economía, etcétera, etcétera, para que estos niños estén llegando a estos extremos? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que estos niños tengan pertenencia, que tengan esta identidad y se sientan orgullosos de pertenecer a donde pertenecen? Hay otra serie de problemáticas, aquí están enlistados diez temas prioritarios, pero hay muchos más temas que todos podemos involucrar y que todos podemos mejorar. La que sigue, por favor. Así pues, quiero hacer énfasis en los factores de riesgo que afectan principalmente a los niños, hay factores de riesgo en todos los niveles, pero principalmente quiero hacer énfasis en el trabajo infantil como un factor de riesgo en el maltrato general y en las violencias, principalmente a los niños, pero también a todas las personas vulnerables. Tenemos que combatir las violencias, tenemos también que estar un poco más alerta cuando observamos que puede haber algún tipo de abuso físico, mental, el que sea, puede favorecer que un niño de pronto empiece a disminuir su rendimiento, tenga pensamientos no tan positivos y que también pueda llegar a caer en alguna problemática de salud mental. El que haya tenido una persona una experiencia traumática, una muerte reciente, que haya un familiar que esté en prisión o que esté utilizando sustancias o que la propia persona esté utilizando sustancias, son factores de riesgo que nos dan las pautas para actuar y contrarrestar. La que sigue, por favor. Entonces, recordemos una vez más, somos seres biológicos, mentales y sociales y vamos a estar influidos a su vez por los diferentes factores de riesgo y los factores protectores que hay en estas tres esferas para que se pueda desarrollar una problemática de salud mental. En este caso, ponemos el ejemplo del consumo de sustancias y los trastornos de la salud mental que pueden favorecer que alguna persona presente una conducta suicida. Por eso, tenemos que estar alerta. Cuando una persona va a cometer un suicidio, generalmente habla, generalmente está diciendo no, bueno, pues es que yo no sirvo para nada o bueno, es que probablemente las cosas no me han salido bien porque no soy muy inteligente o de pronto dicen pues la vida estaría mejor si yo no estuviera aquí y empiezan a hacer este tipo de intervenciones o empiezan a hablar este tipo de frases. Entonces, es cuando tenemos que intervenir. La que sigue, por favor. También recordemos que cuando una persona está consumiendo alcohol, tiene 4.4 veces más probabilidades de presentar algún comportamiento suicida, de cometer un suicido. Y aquí hay algunas de las sustancias que incrementan esta probabilidad de cometer un suicidio, solo por poner algunos ejemplos. La que sigue, por favor. Así pues, para que todas estas cuestiones y estas problemáticas que sufre actualmente nuestro país se puedan contrarrestar, además de revisar toda la normativa, todas las leyes desde nuestra Constitución y tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer como instancias federales de salud mental y adicciones, desarrollamos entonces y también a partir de un sustento científico que se ha venido digamos que siguiendo desde hace muchos años para saber qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona a nivel global, es que se desarrollaron estas tres principales estrategias, que es la capacitación en la guía de intervención para los trastornos neurológicos, para los trastornos mentales y los problemas de sustancias, el enlázame, también la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones que el día de hoy engloba y hace que participen más de 650 instancias a nivel nacional para poder utilizar sus programas en el país y que estos programas en lugar de trabajar por separado estén trabajando en conjunto para contrarrestar las problemáticas del consumo de sustancias y otros problemas de salud mental y el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio que es el primer programa a nivel público en la región de las Américas que se lanza de una manera homologada en todo el país. Antes no se sabía bien cómo se trataban los problemas del comportamiento suicida, pero el día de hoy en nuestro país y esto ha sido motivo para que muchas personas se acerquen, está funcionando este Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Todo esto y otras tantas herramientas que tenemos conforman la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones en nuestro país y que tiene todo el empuje y toda la intención de llegar a todos ustedes porque para todos los mexicanos hay una acción para que se pueda implementar y que ustedes puedan tomarla como su bandera. Yo cierro en este momento y les agradezco mucho. Dejamos hasta aquí. Maestra Diana Tejadilla, le apreciamos muchísimo la presentación extraordinaria. Avisarles a todas y a todos que nos siguen por el canal del Congreso, por las redes sociales, por la plataforma WebEx, que están disponibles las presentaciones anteriores, así como las referencias de las ponencias que hemos tenido en este curso en el micrositio del Senado de la República de la Comisión de Salud. Actualmente tenemos 150 asistentes en redes sociales, mil 800 asistentes en la plataforma de WebEx y por el canal del Congreso nos ven lo mismo desde Tijuana, Baja California, Chetumal, Chiapas, Veracruz, Puebla, prácticamente todo el país aquí está maestra con mucho interés por todo lo que se está comentando para todos y todos ustedes. A continuación, el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud y director general de los servicios de salud del estado de Durango, nos hará su presentación y los comentarios a su extraordinaria ponencia maestra Tejadilla, no sin antes un servidor comentar que nos están preguntando a través del chat del curso sobre algún avance para la modificación de la norma 025 SSA 2014 y la actualización de las GPC en materia de salud mental, primera pregunta, segundo, comentarios, México antes se atendía a través del INJUVE diversos programas, se eliminaron estos programas, ¿qué otras oportunidades para atender a los jóvenes existen? Asimismo, comentarios sobre que hay necesidad de realizar programas específicos para las escuelas, estar en contacto con niños, adolescentes, escucharlos, atender sus dudas, inquietudes, ser empáticos. Asimismo, es importante comenzar, normalizar, asistir al psicólogo, ver por la salud física y emocional en conjunto y otros comentarios más nos señalan, maestra Tejadilla, sobre la promoción a la salud, la educación, el estigma que aún existe sobre la salud mental, hacen que desde casa las familias minimicen la problemática de sus hijos. Son los comentarios que nos hacen las compañeras, los compañeros. Antes de pasarle la voz al doctor Sergio González, si nos hace algún comentario, maestro. Claro que sí. Quiero mencionarles que tanto la norma oficial mexicana 025, que implica la atención psiquiátrica en los hospitales, como la norma oficial 028, que implica el tratamiento en los residenciales, están siendo modificadas para que puedan tener un más amplio criterio de acción en nuestro país. Entonces, en este sentido, se está trabajando en este tema en el Plan Nacional de Normalización para que las normas estén más completas e involucren también cuestiones que tengan que ver con los diferentes niveles de atención y que tengan que ver con la comunidad. En el caso de, mencionaban a los programas de IMJUVE, estamos trabajando también en colaboración con IMJUVE, estamos haciendo capacitación a todo el personal de IMJUVE y un programa muy importante que lanzó IMJUVE en colaboración con la Secretaría de Salud es el programa Contacto Joven, que es atención a través de un número de WhatsApp que nos permite dar acompañamiento en salud mental por parte de jóvenes para jóvenes. Cualquier persona puede acceder al programa, a este programa que les menciono, Contacto Joven a través del WhatsApp y principalmente está pensado para los jóvenes. Por otra parte, tenemos también a la línea de la vida que está activa 24-7 todos los días del año para que cualquier persona pueda hablar por teléfono y recibir orientación, incluso alguna terapia breve, por ejemplo, o algunos consejos para que se puedan acercar a los diferentes centros de atención en salud mental y adicciones. Y también queremos mencionar que hay diferentes programas, por el tiempo aquí no se puede mencionar todo, pero están los clubes por la paz, que son iniciativas de la población en donde el gobierno capacita a estas personas en salud mental para que puedan estar generando salud mental desde su lugar de origen, desde su vivienda, desde su sitio y también para que puedan fomentar y potenciar la salud mental desde lo que ya vienen haciendo con el sustento de la Secretaría de Salud. Tenemos los clubes de lectura que también se están activando en todo el país para que la gente pueda tener acceso a la cultura, para que pueda tener acceso a diferentes lecturas. Tenemos también las diferentes ferias de la salud en donde se está participando con la participación de psiquiatras, de psicólogos para trabajar la salud mental. Tenemos los grupos de apoyo emocional que son espacios que pueden ser virtuales o que pueden ser presenciales en donde se resuelven temas de una manera muy sencilla de salud mental, como les mencionaba hace un momento, cómo poner límites, cómo hablar del suicidio, cómo detectar si mi hijo está teniendo algún problema con sustancias, cómo es que puedo yo de pronto hablar de sexualidad con los más pequeños o con quien sea, no importa, etcétera. Y también estamos trabajando directamente con la Secretaría de Educación Pública. Se inició con un diplomado que ahorita van más de 70 mil docentes ya capacitados en este tema. Salud mental participó en este diplomado y también en la mejora para las materias que tienen que ver con el bienestar en la Secretaría de Salud, entre otros tantos programas, por ejemplo, las brigadas comunitarias de salud mental que han contribuido en gran medida para que la gente se pueda acercar a la Secretaría de Salud y saber si sí tiene un problema de salud mental o no, entre otros. Muchas gracias, maestra Diana. En el chat hay varias preguntas, si nos permiten, vamos a pasarle a la maestra Tejadilla a sus preguntas que nos hacen de referencia a su ponencia, muchas felicitaciones, también les apreciamos mucho. A continuación, daremos la palabra al doctor Sergio González Romero, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Durango. Es médico cardiólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como médico internista por el Hospital 20 de Noviembre. Realizó un curso prolongado de ecocardiografía en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en España. Cuenta con una maestría en teoría cardiovascular por la Universidad Católica de San Antonio. Ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito médico, siendo Director General de los Servicios de Salud de Durango, Director del Hospital General de Durango y Director Médico del Hospital Urgencias Cardiovasculares de Durango. Además, desde 2018 es Secretario de Salud del Estado de Durango. Es autor de más de 15 artículos sobre cardiología y medicina, así como del libro Cardiología Práctica y coautor de cinco libros de la materia. Doctor Sergio González Romero, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Durango, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos mucho que nos acompañe en esta sesión. Por favor, sus comentarios en torno a la ponencia, cómo se está aplicando la reforma de salud mental y adicciones en el Estado de Durango. A sus órdenes, doctor, muchas gracias. Buenos días a todos desde Durango. Un saludo muy afectuoso a la maestra Diana Tejadilla como al doctor Tijada, director de atención psiquiátrica y a Valinda Barrón como directora general de CONADIC porque debo agradecer a ellos que aquí en Durango, gracias a la tutoría a través de la doctora Carolina Herrera, hemos podido avanzar fuertemente en estos problemas de salud mental, en la prevención, sobre todo del suicidio y evitar que se estigmatice más y se discrimine a quien padece una salud mental que eso ha generado, como ya se dijo, una brecha muy importante de atención y que nos obliga dentro de la sociedad y a las comunidades llevar el programa de MHGAP Juntos por la Paz y el Programa Nacional de Atención al de Salud Mental y Suicidio que seguramente llevando estos tres ejes adecuadamente desde la sociedad vamos a tener resultados en la salud pública de otra manera sería imposible. Afortunadamente esa coordinación que agradecemos mucho al grupo del doctor Tijada ya nosotros el 67% del personal del primer lugar en Durango está capacitado en MHGAP en el código 100 hemos avanzado también importantemente a todos los hospitales de segundo nivel y en el algoritmo de atención para primeros respondientes de pacientes con intento de suicidio. que pasaba en el pasado que la gente que muchos no llegan ni siquiera al hospital y los que llegan al hospital ni se registraban pensaban que era una situación que que la gente quería atención que fingían muchas cosas según los padres y no se le daba la atención. Ahora con estos protocolos algoritmos les vamos le estamos dando seguimiento con aquellos intentos de suicidio acordémonos de que cada suicidio veinte hay veinte intentos alrededor de él entonces ¿qué tenemos que hacer? seguir todos los parámetros que nos ha marcado la federación creo que es muy completo lo que está haciendo vimos la pirámide invertida en ocasiones anteriores puede ser al revés en donde el costo mayor posee a los hospitales psiquiátricos y poco se hacía en la prevención primaria de la salud mental ¿qué estamos viendo? qué bueno que esa pirámide esté al revés en donde la prevención y luego a través de los centros de salud los CAPA los ISAME los hospitales de segundo nivel y por último los hospitales psiquiátricos entonces me parece que habiendo poco especialista poco recurso es la manera de darle vuelta a ese gasto por otro lado la pandemia nos dejó una enseñanza fuerte en relación a que los enfermos psiquiátricos pues son los más expuestos al COVID entonces es lo que se realizó a través del grupo del hospital psiquiátrico de Durango encabezados por su directora para reconvertir 16 camas y darles cabida a estos pacientes con COVID de por sí con un problema de salud mental que fácilmente se agudiza o se agrava con este problema infeccioso entonces es la manera en que se está trabajando y yo seguiré muy de cerca a través de mis coordinadores para que siga avanzando este problema de resolución hacia la salud mental y suicidio es triste ver cuánta gente se suicida cada día y nomás estar observando cuando pudo haberse prevenido como lo vimos en las gráficas con la atención primaria y prevención de la salud mental y posteriormente una prevención secundaria y por último la terciaria yo veo que muy completo todos los programas y lo expuesto por Diana y estamos a la orden para continuar y proyectar como lo estamos haciendo en nuestras comunidades en los municipios llevar brigadas de salud mental ir instruyendo a la sociedad para detectar en primera instancia en la familia los problemas que se pueden generar y resolverlos desde el centro de salud hospital integral y o si no por telemedicina para darles un seguimiento a través del psiquiatra o de los psiquiatras que tenemos en el centro de atención por telemedicina en el hospital de salud mental entonces muchas gracias por haberme invitado en este problema de salud pública que estoy seguro que todos mis compañeros estarán pendientes para la prevención de este grave problema que nos aqueja en México y en el mundo por su atención muchas gracias Sergio González le apreciamos muchísimo señor secretario de salud del estado de Durango sus amables comentarios sin duda la implementación de esta reforma a la ley de salud mental y adicciones pues tiene un ejercicio que se ha logrado a través del esfuerzo que se hace de manera coordinada entre las secretarias de salud estatales y el ámbito federal Durango es una gran muestra de ello y apreciamos muchísimo ello doctor Sergio de parte de la senadora Margarita Valdés también del estado de Durango mandamos un fuerte fuerte abrazo a continuación la doctora Rosalia Mireya Mejía Rosasco notaria de Lima Perú nos hará favor de hacer algún comentario desde el ámbito internacional cabe mencionar que la notaria pues en el Perú es una de las destacadas activistas desarrolladoras de la implementación de este modelo no asilar de salud mental sobre su país y que pues reivindicamos mucho su participación el día de hoy en este curso quiero decir que la doctora Rosalia Mireya es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con un magíster en derecho registral y notarial por la Universidad de San Martín de Porres así con el grado de doctora en derecho de esta misma universidad es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Americanos del Notariado y se ha desempeñado por más de 16 años como notaria de Lima es autora de diversos libros y artículos en revistas de derecho en el ámbito nacional e internacional como son las estipulaciones de autotutela por la propia incapacidad el notario como garante del proyecto de vida de la persona y la implementación de la convención de las personas con discapacidad en la función anatorial ha dictado diversas conferencias en el Perú y en el extranjero sobre capacidad jurídica personas con discapacidad y adultos mayores notaria buen día nos apagó su camarita a ver si nos hace favor de prenderla y aquí estamos a sus órdenes en lo que se conecta la notaria comentar que hemos tenido muchos comentarios también doctora Tejadilla señor secretario de salud sobre cómo se aterriza la circunstancia de salud mental en la prevención del suicidio nos comentan que en el estado de Durango desafortunadamente se han encontrado diversos impactos en el suicidio doctora Tejadilla un comentario sobre ello por favor sí bueno como te mencionaba hace un momentito les mencionaba a todos ustedes la forma de aterrizar es conociendo ya hay información sustentada científicamente de cómo es que se debe tratar esta problemática y esto es lo que dio lugar después de varias reuniones con los expertos en nuestro país en materia de suicidio esto es lo que ha dado lugar a el programa nacional para la prevención del suicidio pero también ya pensando en estas reformas a la ley que se implementaron desde antes en cómo es que estos derechos que tiene la persona cualquier persona que padezca una problemática de salud mental que tiene una puede a lo mejor no tener una capacidad la capacidad mental en ese momento pero tiene la capacidad jurídica para que se le dé la atención y por eso el interés de hacer las modificaciones y las reformas a la ley en materia de salud mental el que todo mundo pueda gozar del derecho a la salud mental también el que el internamiento sea el último recurso para tratar una problemática de salud mental que también tenemos que recordar que no se cierran los hospitales psiquiátricos lo que se está haciendo es transformarlos para que sean centros en donde no solamente se atienda la patología mental sino que realmente se atienda y se trabaje en la salud mental otro tema muy importante es la voluntad anticipada y el derecho a no ser sometido a los tratamientos si no se quiere ser sometido a los tratamientos que el paciente pueda decidir antes de entrar en una crisis antes de estar mal y también esto nos ha permitido tener una coordinación entre los tres niveles de gobierno para transitar hacia el nuevo modelo y que la salud mental sea parte de la salud integral y general en nuestro país así pues estos conceptos generales nos dan lugar a que podamos trabajar en el programa nacional para la prevención del suicidio que ya lleva dos años este será el tercer año en donde se echa a andar la semana nacional para el día mundial para la prevención del suicidio con pláticas dirigidas a la población general no solamente a los profesionales de la salud sino que toda la gente conozca tenemos también la campaña Yo Te Veo que es para disminuir el estigma en temas de salud mental y tenemos también como les mencionaba una serie de herramientas comunitarias que nos permiten tocar y llegar con la población general a través de personas que puedan tener estas capacidades psicosociales y hablar de estos temas que de pronto pueden ser muy delicados como incluso las violencias o como personas que están de pronto encerradas porque cursan con algún problema de esquizofrenia o algún otro problema de salud mental y como también es que podemos llegar con los jóvenes para poder disminuir el consumo de sustancias y prevenir las adicciones en nuestro país entonces ya hay muchas herramientas están a disposición de la población Muchas gracias doctora Tejadilla y reiterarles a todos nuestros escuchas que estarán los links si nos permite doctora hacia los diversos programas en la página también del Senado para que ustedes nos hagan favor de compartirlos y no solo a su vez ser una fuente de difusión de estos programas Ahora sí a continuación la doctora Rosalia Mejía doctora desde Lima Perú a sus órdenes Tiene que prender el micrófono por favor doctora Perfecto ¿Están escuchando? Sí correcto Muy bien quisiera comenzar a compartir en primer lugar buenos días muchas gracias por haberme concedido estos minutos para poder estar conectados con ustedes realmente he revisado las modificaciones que han efectuado ustedes a la ley general de la salud y los felicito yo sé que en este momento es un momento que reciben la norma con confusión como ha pasado con todos los países que hemos reformado las legislaciones existentes para dar cabida a esta nueva figura del reconocimiento de la capacidad de las personas que se encuentran en estado de discapacidad incluyendo a las personas que tienen discapacidad psicosocial intelectual o cognitiva realmente los países que ya hemos logrado implementar esta convención en el código civil dejando de lado antiguas instituciones como eran la curatela que sustituía a la persona que era declarada interdicta y estas aplicaciones en donde la persona supuestamente protegida en realidad era anulada en el ejercicio de su capacidad jurídica estas modificaciones se han llevado a cabo y siempre han tenido un primer impacto en los operadores jurídicos y del área de la salud que ha sido el impacto del rechazo porque efectivamente cuesta mucho trabajo romper con los esquemas anteriores y pasar a un nuevo esquema de personas con ejercicio pleno de su capacidad jurídica cada país ha ido abordando ingresando y tratando de ingresar de la manera menos abrupta posible no ha sido posible ingresar directamente de la convención han pasado más de 10 años y todavía hay muchos países que no han logrado hacer el cambio pese a ser estados ratificantes de la convención llama la atención que ustedes en México hayan ingresado por el lado más sensible a implementar la institución del apoyo que está prevista en la convención como un mecanismo para asegurarnos de que la persona con discapacidad pueda ejercer por sí mismo su capacidad jurídica casualmente la población que tiene un problema de salud psicosocial que lo coloca en una situación de discapacidad es la población más sensible y la menos contemplada en cualquier otra legislación que ya haya regulado acerca del sistema de apoyo sin embargo voluntades anticipadas como se llama en Colombia o designación de apoyo a futuro como ha elegido el término la legislación peruana en cualquiera de los dos casos este documento a través del cual se designa un apoyo para poblaciones en general que quieran que sientan que necesitan de asistencia para el ejercicio de su capacidad jurídica previendo una situación que más adelante podría ocurrir esas esas situaciones si se encuentran respaldadas a través de estas dos instituciones que son la designación de apoyo futuro o las voluntades anticipadas yo voy a comentar con ustedes lo que ha pasado en el Perú voy a comentar con ustedes como nosotros a través de la designación de apoyo a futuro y teniendo en cuenta una legislación de la salud la ley general de la salud y su reglamento que regulan lo que es el consentimiento informado que le permite a la persona que se somete a cualquier tratamiento médico aceptar o rechazar cuál es el tratamiento la operación las medicinas hasta dónde cuáles son los límites que autoriza a los médicos que ejercen algún tipo de tratamiento respecto de su persona el ejemplo más notorio que nosotros tenemos y yo les he colocado en las diapositivas jurisprudencia el ejemplo más notorio y último que tenemos es el caso de Ana Estrada nosotros en el Perú no tenemos regulado la muerte digna todavía se considera al homicidio asistido a la persona que colabora para que alguien otro pueda llevar a cabo su propio el final de su existencia a pesar de eso Ana Estrada una paciente con una enfermedad degenerativa que poco a poco ha ido perdiendo todas sus habilidades para valerse por sí misma pero que todavía mantenía la capacidad plena del ejercicio de sus derechos a pesar de sus limitaciones físicas ella designó a través de una escritura pública a un apoyo a futuro lo importante de este documento fue que ella relata su historia médica relata cuál es la enfermedad que tiene que la queja hace 30 años deja en claro que tiene conocimiento cuál va a ser su deterioro en un corto o mediano plazo y toma las decisiones de la salud que acepta y aquellas que rechaza incluso autoriza al apoyo para que tome las medidas pertinentes frente a las entidades del Estado para que le retiren todo tipo de tratamiento que le ayude a ella a conservarse con vida quiere decir que le acelere el final de su existencia esa escritura pública así de designación de apoyo a futuro ha sido el sustento que ha permitido a Ana Estrada que hasta la Corte Suprema y también en primera instancia se resuelva a favor de ella tomando en cuenta su declaración de voluntad el conocimiento de su salud física en este caso y la decisión de hasta cuándo recibir los tratamientos entonces con eso explicado cuál es el éxito de la designación de apoyo a futuro y hasta dónde podemos llegar yo quiero explicarles en qué consiste la designación de apoyo a futuro tengo algunos problemas para compartir les pido unos segundos por favor que voy a hacer un último intento para compartir las diapositivas un segundito confirmar que tenemos mil seiscientos cincuenta y un personas asistentes en este curso estamos muy orgullosos de que tengamos gente desde Francia Chile Paraguay Uruguay Estados Unidos Honduras Costa Rica Colombia Perú Argentina entonces prácticamente no sólo es un curso nacional que estamos dando en México sino también el interés internacional que está presente muchísimas gracias querida doctora a ver si ya se puede compartir vamos parece que silencio su audio un momento tratando de abrir las diapositivas tengo problemas pero quiero compartirlas con ustedes creo que es importante muchísimas gracias tenemos que este elemento de ahorita se resolverá agradecemos muchísimo la presencia de las personas que están también escribiéndonos en el chat del Senado de la República en las redes sociales por ejemplo nos preguntan pudieran comentar respecto a qué condiciones o nuevos lineamientos deberán poseer los centros clínicas de rehabilitación en adicciones de acuerdo a esta modificación si me permiten en un momentito que que regrese la presentación de Lima mientras la maestra Diana Tejadilla nos hace un comentario pudieran comentar respecto a qué condiciones o nuevos lineamientos deberán poseer los centros o clínicas de rehabilitación maestra Tejadilla sí por supuesto están bueno en primer lugar tenemos que conocer el modelo mexicano de salud mental y adicciones con muchísimo gusto estos documentos estarán disponibles en los sitios web una vez que den la autorización para su publicación en el diario oficial de la federación y hay también manuales que están terminándose de conformar para que ustedes puedan acceder a ellos así como las normas oficiales mexicanas y muy probablemente estamos en trabajo para realizar un reglamento esto nos permitiría tener de una manera más aterrizada todas las acciones que se deben implementar pero pueden ustedes ya acceder al programa de acción específico de salud mental y adicciones en el sitio web de la Secretaría de Salud y también de Consejo Nacional de Salud Mental Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones Muchísimas gracias maestra Tejadilla Doctora Rosalia ya vemos su pantalla Designación de Apoyo a Futuro si gusta prender su micrófono entiendo que el artículo que motiva la preocupación de todos ustedes es el artículo 73 que los tiene ustedes preocupados el artículo 75 perdón ese es el artículo que los tiene a ustedes preocupados perdón perdón un segundo ¿a qué? ya ok entonces el artículo 75 que les habla de voluntades anticipadas y que casualmente van a encontrar ustedes como en nuestro dispositivo tenemos exactamente las mismas las mismas las mismas regulaciones respecto de la forma alcance duración y directrices del apoyo y también el tema de la revocación del apoyo futuro y que surtirá eficacia la legislación de nosotros define el acceso a las personas a los apoyos y salvaguardias como que cualquier persona mayor de edad puede acceder a ellas de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias no podemos hablar de apoyo si no hablamos de salvaguardias entonces tengo que definir qué cosa es el apoyo y qué cosa es la salvaguardia y muy brevemente puedo decir que el apoyo a diferencia del curador es asistente no es sustituto puede llegar a tener facultades de representación pero en principio no las tiene salvo que expresamente se las hayan colocado al momento de designarlo y las salvaguardias tienen que ir siempre que designemos un apoyo porque las salvaguardias que también están contempladas en la convención nos dicen que son medidas para proteger a la persona que recibe los apoyos de los abusos que estos podrían cometer en el uso de las facultades que le han sido asignadas estas salvaguardias voy a mencionarles algunas de las que la propia ley ha señalado en el caso del Perú y algunas que en mi experiencia como notaria he consignado luego de conocer la situación de la persona beneficiaria de los apoyos entonces la norma lo define como formas de asistencia se rigen bajo el principio de la libertad de la persona que los designa y son para facilitarle a esta persona el ejercicio de sus derechos incluyendo el apoyo en la comunicación en la comprensión de aquellos actos que tengan efectos jurídicos dentro de los cuales sin duda también se encuentran no solo la de contratar sino la de recibir tratamientos médicos operaciones enterramiento inclusive o no y las consecuencias que estos van a tener y también el apoyo va a colaborar en la manifestación e interpretación de la persona que requiere del apoyo las facultades de representación tendrán que ser expresamente señalados por la persona que lo designa ahora en todo esto nosotros tenemos que apoyos son los apoyos y las salvaguardias son herramientas para facilitarle a la persona que se encuentra en situación de discapacidad manifestar su voluntad y la manifestación de voluntad ha sido el eje de la definición de quién de quién es la autoridad que va a decidir la designación de los apoyos mientras la persona con discapacidad pueda manifestar voluntad entonces ella misma va a elegir para el presente o para el futuro a sus apoyos si en la situación futura se encontrará sin posibilidad de manifestar voluntad porque no está comunicado con el entorno que puede suceder por muchas razones o porque no entiende el acto que va a realizar no entiende cuáles son las decisiones que se tienen que tomar si se encontrar en una situación que no manifiesta voluntad es el juez el que decide la designación del apoyo pero si la persona cuando se encontraba en tiempo anterior en posibilidad de manifestar su voluntad eligió a la persona del apoyo determinó las facultades que se iba a tener eso permanece tanto así es que permanece que incluso si la persona que designó el apoyo se encontrara en estado de coma ese apoyo inmediatamente surte su eficacia entonces la designación de apoyo futuro quien la puede otorgar cualquier persona mayor de edad como lo hace cuál es la formalidad por escritura pública ante notario porque estamos hablando de una persona que manifiesta voluntad que está facultado para celebrar actos jurídicos porque podría designar una designación de apoyo futuro en previsión de que requiera de los servicios de este asistente en una situación futura que a veces puede determinar la fecha a veces no en donde se verifique que él se encuentra en una situación de discapacidad o en estado de coma esa situación que él prevea tendrá que ser objetivamente descrita en el documento de designación de apoyo en algunas ocasiones las personas han optado por hacer designaciones de apoyo y han señalado fechas límites por ejemplo cuando cumpla 70 años o cuando cumpla 80 años o en el supuesto caso que mi médico tal diga que me encuentro en esta situación y que tenga esta calificación de parte de la entidad tal que es la entidad en la que yo confío o el profesional en el que yo confío cuando él otorgue este certificado médico que diga esto a partir de ese momento mi apoyo va a surtir efectos y va a tener todas las facultades que le es engalado entonces ¿para qué? el motivo de la designación de apoyo es para que se facilite la realización de actos que produzcan efectos jurídicos estos actos pueden entrar dentro de la esfera patrimonial dentro de la esfera de la salud de la persona dentro de la esfera familiar dentro de la esfera personalísima de la persona en cualquier acto que va a tener efectos jurídicos pero que resultan de interés para la persona beneficiaria de esta prestación del servicio de apoyo entonces las formalidades son cuando siempre se van a otorgar las formalidades y la designación misma se hace por escritura pública y si tiene facultades de representación se van a describir exactamente en el documento ahora ese documento de otorgamiento de designación de apoyo a futuro se inscribe en un registro en un registro que es de conocimiento público al cual puede acceder el profesional de la salud nosotros no tenemos un sistema de seguridad social en donde tengamos una historia clínica a la cual se pueda acceder bajo determinadas circunstancias de cualquier centro de atención hospitalaria eso no existe en el Perú y en la medida que no tenemos ese sistema de seguro se ha optado por el único registro que es el registro personal en donde se inscriben por ejemplo los poderes en donde se inscribía antes la curatela y ahora se ha ampliado para que se inscriba la designación de los apoyos eso nos da la facilidad de que es de conocimiento de terceros de que si llegara un paciente a un centro hospitalario si se presentara una persona ante un notario entonces el notario o el centro hospitalario puede buscar en este registro público si esta persona ha otorgado apoyos para tener conocimiento y aplicar lo que su voluntad preferencias expresadas en ese documento es lo que lo que quiere que rija a partir de este momento entonces como ejerce la función de representación el apoyo el apoyo ejerce la función de representación de una manera mucho más comprometida que en el caso de un apoderado común y corriente porque el apoderado se rige en primer lugar por las facultades expresas otorgadas en el otorgamiento del poder y además por las disposiciones legales de carácter general en el caso del apoyo además de estas dos fuentes para determinar si está facultado o no en el ejercicio de alguna función también se tiene que regir por la voluntad preferencias y la historia de vida de la persona que cuenta con el apoyo quiere eso decir que el apoyo tiene que ser una persona del entorno muy cercano de la persona beneficiaria y además que el notario cumple una función muy importante porque al otorgar el documento de la designación de apoyo va a tener que establecer muy claramente lo de la manera más amplia posible lo que se hizo por ejemplo en el caso de Ana Estrada que fue primero hacer público el beneficiario el otorgante de la designación de apoyo cuáles son sus voluntades y sus preferencias en general y el conocimiento que tiene de su propia historia clínica en este caso porque cuando se encuentra afectada la salud el paciente mientras más informado acredite que está y mientras más pueda prever con el mayor detalle la situación en la que se puede ver comprometido y autorizar o rechazar entonces esto va a ser más beneficioso el ejercicio de la función del apoyo ahora el contenido de la escritura pública mediante la cual se otorga el apoyo son como en toda escritura pública la identificación del otorgante la identificación de la persona designada como apoyo y una cosa particular que es el domicilio de esta persona algunas personas incluso colocan su whatsapp y colocan su teléfono colocan su correo electrónico para que sea posible que frente a una situación que pueda ocurrir de manera imprevista podamos no solamente acceder al registro sino a través del registro conocer cómo contactar a la persona que fue designada como apoyo también en el documento se tiene que determinar los alcances y o facultades y o directrices de la actuación que esta persona designada como apoyo futuro va a poder realizar y la duración en el ejercicio del cargo eso no lo he visto en su ley pero sí se puede establecer una duración esa duración puede ser de dos años de diez años a partir de la fecha del otorgamiento del documento o también a partir de que comience a ejercer el cargo se podría establecer uno o más apoyos estos apoyos pueden ser alternativos pueden estar condicionados por ejemplo a que la persona designada como apoyo en el momento que ocurre el evento se encuentre en la misma ciudad donde está la persona beneficiaria y podemos poner personas que van a ser los apoyos alternativos para que o sustitutos para que reemplacen aquel apoyo que por ejemplo no se encuentra en la ciudad o se excuse de cumplir con el encargo en ese momento algo muy importante es determinar porque como es un apoyo futuro determinar el momento que puede ser una fecha y o las circunstancias en la cual el apoyo futuro asumirá el ejercicio de sus funciones que tiene que estar vinculada con la situación de discapacidad o el estado de coma de la persona que designe el apoyo ¿no? en el caso particular de una persona que 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 prevea que que tiene situaciones de crisis por motivo de de su estado de salud entonces puede describir esa crisis y puede determinar quién va a describir esas circunstancias puede decir el médico fulano de tal es el que tiene que emitir un certificado médico que diga esto que diga que yo me encuentro en esa situación que yo mismo la estoy describiendo de manera anticipada para que mi apoyo entre en ejercicio de las funciones esto tendrá que ser de la manera más objetiva porque conforme vamos a ver un poco más adelante esta este apoyo que se va a prestar y estas circunstancias tienen que ser objetivas porque se van el apoyo va a tener que acreditarlo a través de la escritura pública donde él acepte que va a iniciar el proceso que va a iniciar a ejercer sus funciones como apoyo el conocimiento de la persona que ha sido designada como apoyo es indispensable por eso que la escritura pública de designación de apoyo a futuro obliga a que la persona que ha sido designada acepte en la misma escritura pública la designación con el encargo las funciones y la representación que le pudiera haber sido otorgada con respecto a las salvaguardias que son estas medidas para controlar cualquier abuso y evitar el abuso evitar un conflicto de intereses inclusive estas salvaguardias tienen que ser proporcionales a las circunstancias en las que se pueda encontrar la persona que designe el apoyo así como a las facultades que le han sido otorgados las salvaguardias son obligatorias y la salvaguardia mínima son un plazo mínimo para revisión de los apoyos este plazo de revisión de los apoyos en nuestro caso a diferencia de Colombia que ha señalado cinco años en el caso de la legislación peruana es abierto la persona puede señalar diez años veinte años un plazo más corto de dos años de un año eso depende de cada quien ¿no? entonces pero además también en la escritura pública de designación de apoyo futuro puedo incluso solamente no designo a nadie pero puedo sí dejar establecido quién es la persona natural o jurídica que en ningún caso acepto que sea mi apoyo y eso lo puedo decir y especialmente cada persona conoce dentro de su entorno familiar quien de repente tiene el título de una persona muy cercana puede ser nuestro cónyuge un hijo mi hermano mi padre pero que yo soy la única persona que conozco realmente cuál es la cercanía y la 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 autoridad que esa persona quiero que ejerza para tomar decisiones respecto de mí misma entonces puedo rechazar que sea designado como apoyo esa persona ahora la participación de la persona designada como apoyo nosotros nosotros no tenemos en la legislación peruana una cláusula de que tenga que ser una decisión perenne y que por lo tanto el apoyo siempre va a poder realizar esta decisión porque yo no puedo dar marcha atrás el legislador en el caso nuestro ha dado prevalencia a la libertad de la persona que señala con discapacidad que señala que establece un apoyo o a cualquier persona que establece un apoyo porque no es necesario que sea una persona con discapacidad y entonces no ha establecido esta cláusula perenne como una posibilidad no la tenemos regulada entonces la participación de la persona designada como apoyo será obligatoria solo en caso se haya determinado en el documento de designación pero es una excepción y normalmente lo que yo he visto es que se utiliza esto para los casos de disposición de personas con discapacidad personas con síndrome de Down personas dentro del espectro autista o personas adultas mayores que no quieren tomar decisiones relacionadas con su patrimonio sin contar con la presencia del apoyo entonces eso tendríamos que aplicarlo a los casos particulares que ustedes conocen mejor que yo y creo que sería siempre la excepción porque lo que busca la convención que es la que justifica la presencia de los apoyos es la libertad con la que actúa la persona con discapacidad o toda persona en general como ejemplos de salvaguardias les puedo presentar por ejemplo que el apoyo actúe conforme al mandato o sea que se verifique que actúe conforme al mandato que respete los derechos y la voluntad y las preferencias evitar influencia indebida y conflicto de intereses y luego que deben ser proporcionales a lo que cada persona requiera de asistencia algunas medidas de salvaguardia son prestar rendición de cuentas en algunos casos cuando hay patrimonios importantes incluso establecen auditorías que pueden ser auditorías contables pero cuando se trata de un tema de salud podríamos establecer auditorías médicas para estar seguros que no exista un abuso de parte de ningún tratamiento médico hay también la prohibición de enajenar bienes cuando se otorgan facultades de representación puedo o prohibir la enajenación de bienes o establecer en qué orden podrían eventualmente irse vendiendo mis bienes y luego supervisión periódica de las acciones del apoyo a través de cualquier mecanismo que resulte adecuado para el ejercicio de las funciones que han sido encomendadas reitero que la salvaguardia mínima es un plazo de revisión no se inscribe no se aprueba un acuerdo de establecimiento de apoyos si es que no existe como cuando menos una salvaguardia de plazo de revisión ¿no? este plazo también reitero es absolutamente libre según la voluntad de la persona que lo designa ¿ahora qué pasa cuando ya llegó ese momento? ¿ya llegaron esas circunstancias que nosotros habíamos previsto que a partir de ese momento el apoyo surte su eficacia? la forma la forma en la que que se ha elegido para que esto sea de surta la eficacia del apoyo y sea de conocimiento de todos los terceros es que cuando la persona designada como apoyo que sabe que fue designada porque estuvo presente en la designación toma conocimiento que se ha producido las circunstancias previstas por el que lo designó entonces tiene que presentarse ante el notario con los documentos que acrediten que se ha cumplido con las condiciones o las circunstancias establecidas en la escritura pública de designación y hace una declaración jurada ante el notario también por escritura pública ¿no? en donde inserta estos documentos que acreditan que se han cumplido con las condiciones y el notario lo mandará a inscribir en el mismo registro de personas naturales para que sea de conocimiento público y para la que surta su eficacia inmediatamente la posibilidad de modificar la escritura pública de designación de apoyos puede modificar las cláusulas las condiciones o sustituir incluso a la persona que designé como apoyo o revocar por completo o parcialmente la designación de apoyo siempre existe ¿no? en la medida que la persona pueda manifestar voluntad entonces puede ser modificada sustituida sustituida poder revocarla en cualquier momento algunas obligaciones para evitar confusiones son primero informar al notario que otorgó la escritura pública primigenia para que no extienda ningún traslado de una escritura pública que ya no está vigente ¿no? además de inscribirlo en el registro de personas naturales ahora la persona que he designado como apoyo también puede renunciar y su renuncia no tiene que ser fundamentada no existen causales para la renuncia entonces la persona designada como apoyo también es libre para presentar la renuncia al encargo ¿no? comunicándolo a la persona que la designó y en ese caso va a tener que la persona que la designó comunicarlo inscribirlo en registros públicos yo les estoy dejando con los organizadores la siguiente bibliografía este es el libro del 2019 es una obra en la que preparé casualmente para los notarios explicando la implementación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad en la función notarial referida a las modificaciones del año 2018 y del 2019 que modificaron ochenta y tantos artículos del código civil artículos del código procesal civil y artículos de la ley del notariado en el año 2012 anticipándome a estos cambios escribí un libro que es la publicación de mi tesis de maestría que se llama estipulaciones de autotutela para la propia incapacidad que pueden acceder también a él y luego escrito un artículo que todavía no lo he publicado más allá de mi página web que es de las voluntades anticipadas a la designación de apoyo futuro y finalmente acaba de ser publicado la regla en un libro publicado por la Corte Suprema de la Comisión de Acceso a la Justicia de la Persona en Estado Vulnerable de la Corte Suprema de la República es un artículo que he publicado que se llama El ejercicio de la capacidad jurídica de la persona adulta mayor a través del sistema de apoyos y salvaguardias también les dejo los accesos a cada una de estas publicaciones y las disposiciones legales que regulan los temas que he tratado de compartir con ustedes muchas gracias Rosalia Mejía Rosasco notaria de Lima Perú en verdad es extraordinaria su ponencia en esta dimensión jurídica que complementa muy bien pues los elementos de este curso que en México estamos teniendo hay mucho interés en todos sus comentarios sobre todo porque hay experiencias exitosas en cuanto a la tutela de las personas que viven con una condición de salud mental y quienes son quienes resguardan es el Estado mexicano es la familia en nuestras calles desafortunadamente encontramos personas a veces con una condición de abandono en el que por su propio deterioro de salud mental por su condición a veces de adicciones viven con mucha gravedad su condición pues de salud pero también su condición del entorno familiar el entorno de abandono que pueden hacer entonces su experiencia que nos brinda es muy muy gratificante para nosotros complementar estas reformas de ley que en un momento dado los senadores y las senadoras en México han evaluado y se ha avanzado en ello quisiéramos insistir con que las ponencias las presentaciones estarán en la página web del Senado de la República en la página de la Comisión de Salud y hay algunas preguntas de nuestro público que amablemente nos han estado comentando algunas son para la doctora Tejadilla para los funcionarios de Durango buen día tienen alguna estrategia enfocada en población migrante soy de Baja California en específico de Mexicali y nuestro principal problema surge de la migración que después se convierte en adicciones y porque se cuencia en trastorno mental cada día se vuelve más grande esta problemática y yo no he visto acciones realmente contundentes nos escriben de Baja California muchas felicidades por estos cursos y por la oportunidad para conocer e integrarnos a este programa que desde mi punto de vista es muy apto y lo que necesitaba desde hace mucho tiempo mi duda es de qué forma se va a ayudar a las personas que ya tienen una fase muy avanzada en cuestión de adicciones lo que ya está en situación de Cádiz soy de Puebla y en la zona de San Martín Tésmelucan ya es muy común ver a estas personas por la calle situación que nos tiene con un foco de inseguridad otra más desde mi experiencia es necesario articular no sólo desde la medicina sino de manera interdisciplinaria no imponiendo sino visibilizando lo que ya existe para construir desde ahí trabajo conjunto no sólo desde el poder y los tomadores de decisiones sino de prácticas dirigidas y con oportunidad de escuchar a otros profesionistas o la comunidad y la última que también nos comentaron en esta modificación de atención a la salud qué pasará con los centros de internamiento para la rehabilitación de adicciones tenemos 182 personas que amablemente nos siguen por las redes sociales y 1700 personas que nos están viendo por la plataforma Webex y el canal del Congreso doctora Tejadilla algún comentario sobre lo que amablemente nos han comentado Sí, bueno dentro de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones tenemos una línea de migrantes ya desde hace más de año y medio se ofreció la capacitación en materia de salud mental para migrantes y se está haciendo constantemente un censo para conocer cuántas personas migrantes solicitaron apoyo en las unidades de salud mental y adicciones del país se les ha en algunos casos se ha dado el apoyo para que puedan tener los servicios incluso los que no tienen que ver con salud es decir otro tipo de servicios como el resguardo de las personas etcétera se han hecho las vinculaciones esto nos interesa mucho trabajar en redes integradas de servicios de salud por esto es que la EMPA la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones ha logrado reunir a estas más de 650 instancias del gobierno para que puedan de alguna manera también los trabajadores de la salud conectarse con estos otros sectores y poder dar el apoyo también lo que se ha hecho es que hemos ido a trabajar a los albergues en donde están las personas migrantes y se han implementado acciones específicas como parte del grupo técnico de trabajo de salud mental ante emergencias por ejemplo ante situaciones de inundación o ante situaciones del COVID y sismo etcétera se han podido activar las brigadas de apoyo en salud mental para estas personas de la misma forma hemos estado activamente desde la Comisión Nacional contra las Adicciones trabajando en el tema de los residenciales dado que dentro de estos residenciales existen diferentes grupos de personas que no necesariamente tienen un trastorno de salud mental sino que son personas como lo mencionaban hace un momento en los comentarios en situación de calle o personas con otro tipo de problemática algunos que son personas que se rehabilitaron y entonces ejercen un trabajo dentro de los centros residenciales y la Conadic tiene un programa para poder dar la autorización una supervisión y autorización para que estos centros residenciales trabajen estamos en el ordenamiento de todos estos centros que son una gran cantidad de centros junto con la COFEPRIS para poder determinar cuáles son los que sí deben estar en funcionamiento y cuáles no en este sentido la opción para todos los residenciales es que se puedan acercar a la Conadic para poder tener de alguna manera un registro y para poder determinar si es que cumplen o no con los criterios que deben de cumplir para dar esta atención médica que implica generalmente el que entiendan que el encierro no es un es decir que estén privados de la libertad no es un tratamiento esto es fundamental que debe de haber personal de salud médico y paramédico capacitado en la materia para poder dar el tratamiento adecuado a las personas y que cuestiones como la homosexualidad o como el inicio o la prueba de alguna sustancia no significan y no son sinónimos de alguna adicción o de algún problema mental es importante que todos empecemos a educarnos en la materia y que estos centros residenciales sobre todo que muchas veces privan de la libertad a las personas y violan los derechos humanos sepan que ya hay criterios y directrices para que lleven a cabo su trabajo como debe de ser Muchísimas gracias Maestra Tejadilla Asimismo para la doctora Rosalia Mejía Rosasco Doctora en las redes sociales nos preguntan muy buen tema pero quizá después de que la persona designada renuncia ¿qué pasa con la persona que se queda sin representación? Así también nos comentan muy buena ponencia nos falta todavía mucho por comprender y avanzar en todos los sentidos pero da mucho gusto ver en este trabajo interdisciplinario que es tan dispensable Muy importante y explícita su participación Doctora Rosalia Mejía ¿nos puede hacer un comentario? Su micrófono doctora si lo activa Quiero comentar muy brevemente lo que acaba de responder la licenciada anterior que ha tenido que ha tenido la palabra anterior a mí efectivamente las personas en el código civil peruano las personas toxicómanas y los ebrios habituales no son considerados como personas con discapacidad o sea se han quedado con capacidad restringida entonces ellos sí pueden llegar a tener un curador ¿no? pero cuando la población una persona que pertenezca a este sector de la población además tenga discapacidad de acuerdo con la definición que da la convención que es la misma que tiene el Perú de la persona con discapacidad o sea aquella que tenga deficiencias de carácter físico mental intelectual psicosocial sensorial que se encuentren con obstáculos en el entorno y actitudinales que les permite ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones cuando la persona tenga también esa condición entonces prevalece su condición de discapacidad por encima de ser una persona toxicómana o un ebrio habitual ¿no? ese es el tratamiento la mirada que se da acá en el Perú ahora respecto a su comentario efectivamente si una persona tiene un apoyo con representación se queda sin el apoyo con representación pero eso es lo mismo que ocurría antes con la curatela si se muere la persona designada como curador o si el curador se encontraba en una situación de ya no poder ejercer el cargo había que recurrir nuevamente al juez en este caso la persona con discapacidad si puede manifestar voluntad entonces el mismo podrá designar a una nueva persona porque ha renunciado la persona que designó pero si no manifiesta voluntad será el juez quien haga el nombramiento del apoyo entonces por eso es el eje para leer todas las modificaciones y seguir sintiéndonos seguros es que vamos a tener que determinar en cada ocasión la persona que tengo frente a mí manifiesta voluntad o no y si no manifiesta voluntad voy a tener que recurrir al juez y si manifiesta voluntad prevalecerá lo que dijo antes o lo que en este momento él pueda decirle gracias doctora muy muy atento su comentario comentar a todos nuestros escuchas y participantes que en próximas sesiones tendremos también la presencia de España con alguna experiencia sobre cómo se aplica la legislación precisamente en España cómo se da el tratamiento a salud mental y adicciones y esto pues da sobre todo puntos de vista que integran y forman de mejor manera a nuestros psicólogos a nuestros psiquiatras al personal de salud que amablemente nos ve en esta sesión pues yo quisiera ir cerrando la sesión de hoy la verdad es que han sido ponencias extraordinarias y que nos permiten pues visibilizar de mejor perspectiva la aplicación y la implementación de esta ley el secretario de salud de Durango muy amablemente nos dejó visto que tenía un compromiso y que por ello nos dejaba un saludo pero necesariamente quisiera pedirle a la maestra Diana Tejadilla pudiera ir cerrando con algún comentario su participación de hoy Muchísimas gracias Alberto Bueno, sí la verdad es que me pareció bastante interesante todo lo que expuso la licenciada Rosario le agradezco muchísimo esto realmente enriquece a los países y a América Latina que justamente estamos intentando también compartir estas herramientas que hemos podido desarrollar y mucho a raíz del desarrollo de los grupos de apoyo emocional que lanzamos hubo quórum también de otros países de Perú de Chile de Ecuador etcétera y la verdad es que nos interesa muchísimo seguir participando y seguir colaborando para complementar toda la normativa todo el marco jurídico que tenemos y las acciones también estamos sumamente interesados en el tema comunitario porque es desde ahí desde donde realmente pues se puede modificar toda esta necesidad que hay dentro de la población no solamente en México sino como región que un tema y un punto muy importante y según los últimos datos de la OPS es que es decir la región de las Américas tenemos un incremento en la tasa del suicidio es decir se ha venido incrementando en los últimos 15 años paulatinamente y no así en otras regiones entonces es muy importante que estemos en colaboración que estemos vinculados y que podamos intercambiar todos estos temas de éxito y también incluso de fallas para no volver a cometer los errores que a lo mejor en un lugar ya se cometieron entonces en este sentido yo le agradezco mucho nos reiteramos a la orden y seguramente vamos a estar en contacto agradezco también a Alberto y a toda la gente que está interesada en el tema y que por obvias razones al ser todos pues víctimas en mayor o menor grado de esta pandemia que ha evidenciado los problemas de salud mental que seguramente ya estaban ahí latentes pues nada agradecerles y decirles que estamos trabajando para la población y desde la comunidad les agradezco y muy bonita tarde gracias gracias quisiera pedirle así mismo a la doctora Rosalia Mejía Rosasco con un abrazo en la hermandad latinoamericana que pues nos confluye en el idioma en esta emoción común de lo que significa ser latinoamericano y obviamente al pueblo peruano siempre un orgullo de que estén con nosotros doctora Rosalia si nos da un mensaje de salida por favor gracias bueno yo olvidé poner el acento pero yo soy Rosalía para todos ustedes muchas gracias me suena raro que me digan Rosalia pero soy Rosalía yo la verdad muy contenta muy satisfecha de conocerlos y poder compartir con ustedes nuestra experiencia y además aprender de ustedes también los felicito por este evento los felicito porque es motivo de orgullo ver tanto interés en este tema y efectivamente somos estamos en el punto de partida todos los países americanos pero estamos en marcha estamos en marcha en la marcha de poder hacer un cambio especialmente en el tema de salud mental y de adicciones que si bien es cierto siempre estuvo presente pero ahora para este tercer milenio y peor aún a partir de la pandemia se incrementa notablemente así que bienvenidos todos aquellos que estamos interesados en el tema para poder colaborar con este este sector de la población que no solamente los afecta directamente a las personas que son diagnosticadas con algún tema de salud mental o de adicciones que es necesario atender sino que sin duda afectan a la familia yo siempre digo que por cada persona que necesita de atención especial en la salud mental o de un profesional especialista en adicciones tenemos por lo menos a cinco personas más comprometidas en toda su vida y eso nos tiene que ayudar a todos nosotros a volvernos más empáticos y a conocer más del tema muchísimas gracias ha sido un placer para mí estar con usted felicitaciones gracias doctora rosalía mejía por último el próximo primero de agosto tendremos la pirámide de optimización de servicios modelo comunitario para reducir la brecha de atención dada por la doctora evalinda barrón directora general de conadict así como por parte de la licenciada la directora de la oficina en méxico de disability rights internacional la creación de servicios comunitarios así como los secretarios de salud que amablemente nos han acompañado en estas ponencias de parte de la senadora margarita valdés martínez presidenta de la comisión de salud en el senado de la república les deseamos un excelente inicio de semana un feliz día para todas y todos muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.